¡Ea! ¿Y por qué llegamos? Levantando colma de la pijada A toda llave y sin frenos valientes Con tu grupo Mónica de valientes A vacilar, a vacilar, a vacilar Ayer pedí que te murieras Que te inundara la tristeza Que todo el mundo te olvidara Que tu belleza se acabara Para que nadie te quisiera Ayer pedí con tanta fuerza Que todo el mal que hay en la tierra Sobre la espalda te cayera Para que yo lo disfrutara Para que tú lo padecieras Ayer pedí que te murieras Porque te odio la de veras Pero este idiota corazón Es más fuerte que yo Y me obliga a que te quiera Estoy a punto de volverme loco Porque te amo como a nadie ¿Por qué jamás podré? Porque jamás podré arrancarme Tus caricias de mi piel Estoy a punto de volverme loco Porque jamás podré olvidarte Porque tendré que acostumbrarme A vivir amándote Alguna culpa estoy pagando Porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé Y ayer pedí que te murieras Porque te odio y te amo tanto ¡Chiquitita! Báilalo, 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 báilalo Así, 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 así Ayer pedí con tanta fuerza Que todo el mal que hay en la tierra Sobre la espalda te cayera Para que yo lo disfrutara Para que tú lo padecieras Ayer pedí que te murieras Porque te odio la de veras Pero este idiota corazón Es más fuerte que yo Y me obliga a que te quiera Estoy a punto de volverme loco Porque te amo como a nadie Porque jamás podré arrancarme Tus caricias de mi piel Estoy a punto de volverme loco Porque jamás podré olvidarte Porque tendré que acostumbrarme A vivir amándote Alguna culpa estoy pagando Porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé Y suena esa guitarra Patricio Estoy a punto de volverme loco Porque te amo como a nadie Porque jamás podré arrancarme Porque jamás podré arrancarme Tus caricias de mi piel Estoy a punto de volverme loco Porque jamás podré olvidarte Porque tendré que acostumbrarme A vivir amándote Alguna culpa estoy pagando Porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé Ayer pedí Que te murieras Y a la vez Y a la vez ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.